Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, para todos los que no me conocéis chicos y chicas, yo soy Vanitan Si vosotros estáis con el noveno capítulo de Dead Rising 3 Recordemos que en el capítulo anterior recuperamos el combustible, lo trajimos aquí a Rona, en la cual, pues bueno, vamos a poder verla aquí Estamos junto al avión, pero necesitamos unas piezas y necesitamos, digamos así, convencer a un amigo para que vuelva Vamos a ir a buscarlo, está a 1114 metros concretamente Y bueno, ya que hemos llevado aquí el combustible, y bueno, pues no vamos a poder usar este vehículo El cual, pues bueno, como podéis comprobar aquí detrás, lleva el combustible necesario para el avión Vamos a salir afuera y vamos a empezar con la misión Antes de nada me gustaría coger un plano aquí, a ver lo que tenemos, tenemos una explosión de mamporras Esto va a estar bastante interesante, no sé cómo se consigue construir esto, pero bueno, pues Por eso está justamente la cosa, vamos a ver, esta llave no la necesitamos Creo que se puede hacer la mezcla ya, vale, vamos a hacer la mamporra Muy bien, ya tenemos un nuevo arma Explosión de mamporras, como veis allí Como os prometí en el anterior capítulo y no lo hice, vamos a rellenar nuestro... Bueno, pues nuestros puntos vamos a usarlos Y vamos a ver lo que podemos llenar por aquí Vale, pues no tenemos... Ah, bueno, pues sí, sí que tenemos Mira, ciertamente tenemos más para consumir A ver si podemos aumentar cuerpo a cuerpo algo Vale, pues nada, no tenemos más Por ahora es esto Tenemos nivel 14, hemos matado 6132 zombies Oh, Dios mío, cómo funciona este arma, me encanta Pero nos hemos quedado casi sin vida Vamos a tener bastante cuidado para la próxima Y bueno, vamos a dirigirnos hacia la misión Estos pedazos de escondos Vale, pues por aquí lo tenemos, a ver qué tenemos aquí No entiendo por qué corre, pero bueno Vamos a descubrirlo ¡Diego! ¡Por favor! ¡Diego! Escúchame, te lo ruego Tenemos que salir de aquí, no tenemos tiempo para esto Formas de vida desconocidas El análisis no encuentra cajón Tenemos que irnos ¡Va a explotar una bomba! Vale Las formas de vida se neutralizarán Los restos orgánicos serán trasladados para la vida Vale, voy a tener que matar a Diego Diego, vas a morir Vas a morir, Diego No me queda vida Maldita suerte O yo o él No me machaques, Diego Por los pelos del sobaco Por los pelos del sobaco Ya está Ya está Ya está, se acabó ¡Se acabó! Ábreme todas las puertas ¡Diego! ¡Diego! ¡Pachamama! Lamento haber tenido que hacerte esto Levántate ¡Oh, Nick! ¿Qué estabas diciendo? ¿Pachamama? Pachamama Es algo que me decía mi madre De lo poco que recuerdo de cuando era un crío Creo que ya la había oído antes Nick Tengo que enseñarte algo Ven Vamos Vi algo que me asustó de verdad ¡De verdad! ¡Casi me cago encima! Vamos Me resulta familiar ¿Carlito Case? Sí Bueno Es el terrorista que causó el ataque en Willamette en 2006 Su hermana Isabela lo ayudó Ellos trajeron el parásito de Centroamérica ¿Y qué les pasó? ¿Eh? Murió allí, supongo Se dice que ella desapareció justo después Debería estar bajo control después de lo de Fortune City, joder ¿Los chips de zombies no eran para temer a la gente controlada? Ahora mira esto ¿Eh? ¿Lo ves? Joder, me cago de miedo, tío Se dice que este zombie empezó el ataque de Smithville en 2007 El primero después de Willamette Fíjate en su cuello No, 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 la puta ¿Qué significa eso? No sé, ¿vale? La puta Mierda Escucha Primero centrémonos en lo que podamos resolver, ¿vale? Hay que salir de la ciudad cagando leches Aún tienes la llave, ¿no? Me dieron una buena paliza de camino aquí No sabía dónde estaba Tienen la llave del avión Nick Hay que recuperarla ¿Qué pasa, tío? Nada, tío Nada Todo está bien Vamos a buscar las llaves, ya Vale, perfecto Vamos a buscar las llaves Del avión Nos queda muy poca vida Vamos a ver si por aquí hay comida para recuperarnos o algo Porque si no Lo tenemos bastante chungo ¿Esto qué es? Discos Esto es un hacha Oye, no viene nada mal el hacha de batalla Vale, pues aquí hay comida de sobra Los plátanos y las manzanas nos van a recuperar a tope Vale, muy bien Estamos muy bien Marcamos como siempre el objetivo Donde tenemos que llegar Concretamente Vamos allá Vale, los típicos mancarras de siempre Vamos a tener que luchar contra ellos Vaya que sí tenemos compañía Estos se creen aquí que somos Claro que sí compañero Tú déjame que pase Digo, sígueme Oh, cuántas motos Derrota a los miembros de la banda Claro Como si fuese tan fácil Nada, vamos a ver Joder, tío La suerte La suerte que me parió Esto es cerveza Molotov Oye Con esto ya sí que podemos jugar Esto es un juguetito Tengo una idea Venida por mí No Yo creo que no Necesito de molotov Mierda malditos Seáis Menos mal que hay botellas de whisky Que nos rellenan toda la vida No va a ser tan difícil Vamos a ver por aquí Tenemos más molotov De sobra A ver si ya os cubríis una vez En la cárcel Vale Hemos derrotado a los miembros de la banda Consigue la llave del avión La llave del avión la tenía este miembro Los cuales le habían propiciado una paliza Lleva a Diego al avión Concretamente No sé con qué hacerlo Pero bueno Encontraremos un vehículo por allí Creo Si podemos entrar de alguna manera A 40 metros Ya estamos llegando Vamos a aparcar por aquí Ahí está Y bueno Nos bajamos Y nos dirigimos Hacia la misión Escondemos el molotov Y vamos a ver Lo que sucede Oh baby Vaya pedazo de dibujo Que acaba de hacer En la avioneta Yo creo que Diego está infectado Pero bueno Tendremos que descubrirlo Como ya sabéis Estamos en el quinto capítulo Y nos queda muy poquito La verdad Para el final Con lo cual Estamos dando pasos gigantes Vamos a ver por aquí Explora mientras Ronda investiga Vamos a dejar este gameplay aquí Chavales Como hemos visto Hemos recuperado A nuestro compañero Diego Nos ha costado Hemos tenido que luchar contra él Después Después hemos tenido que Librarnos de la pandilla De los moteros Que tan molestos son Y bueno pues Espero que os haya gustado Este gameplay Vamos a seguir continuando Hasta el final Continuaremos creo que Con el décimo gameplay Con el décimo capítulo Y bueno Un saludo muy especial Para todos y todas Y cada uno de vosotros Un besazo muy grande Gracias por vuestro apoyo Gracias por esos 200 subs Ya Que bueno pues Cada vez vamos creciendo más Gracias por vuestros Comentarios amables Por vuestros Tuits Y demás Un saludo Y hasta la próxima